Un 2% de su Producto Interior Bruto. Esta es la cantidad que la OTAN estableció como objetivo en 2014 para que sus países gasten en defensa. Pero según su último informe anual, solo 7 de sus 30 miembros lo cumplen. Dos anuales que esperábamos ser a 2%, ahora es un poco más bajo 2%. Que evalúa el esfuerzo económico que hace cada país, pero no refleja sus capacidades militares reales, como por ejemplo, si disponen de barcos o capacidad de producción estratégica. Entonces, el 2% es controvertido porque sirve para decir, por ejemplo, que países como España aporten o Alemania aportan muy poco esfuerzo económico cuando son países como España y Alemania los que aportan sobre el terreno capacidades militares que el resto no tiene. Es más fácil siempre medir el 2% que no medir la cantidad de personal, de fuerzas de producción que se aporta, porque eso obligaría a la OTAN a amonestar a aquellos países que gastan mal ese dinero. ¿Qué significa este 2% del PIB para la economía de un país? Tomemos como ejemplo uno de los miembros de la OTAN que menos gasta en defensa, España. Este país dedica en torno al 4% de su PIB en educación y el 8% en sanidad. En 2022 gastó alrededor del 1% de su PIB en defensa. Alcanzar el objetivo de la OTAN significaría doblarlo, llegar a la mitad de lo que se gasta actualmente en educación. El compromiso es muy difícil que se cumpla porque hasta ahora la tendencia es que los presupuestos de defensa sean a la baja, mientras que el resto de partidas presupuestarias de carácter social siguen incrementándose. Ni siquiera con la guerra de Ucrania a las puertas de la OTAN. Mientras no exista una situación de guerra, de economía de guerra, que obligue a dar prioridad a los gastos de defensa, será muy difícil que se puedan cumplir estas declaraciones. Los expertos tampoco confían en que sea recomendable realizar este incremento de forma repentina. Es muy difícil gastar bien ese dinero porque se necesitan dimensionar las estructuras de gestión, el personal, para sacar rendimiento a esas inversiones. Y luego, en una situación de inflación como la que tenemos, gran parte de los esfuerzos adicionales del presupuesto se ven compensados por la inflación galopante, no corresponde a ninguna importancia de lasuing жизни. ¡Gracias por ver el video!